Soy bautizado como manda el salvador, que grande gozo siento yo en mi corazón y a mis maldades las borró mi salvador, quiero llegar puro y limpio a su mansión seguiré a mi Jesús, pues para mi todo el mundo se acabó y ayudado de su luz, proseguir en sus caminos quiero yo al mundo que hasta ayer estuve en ti, donde el pecado destruía mi vivir yo siento gozo desde que me bautiste, quiero llegar puro y limpio a su mansión conseguiré a mi Jesús, pues para mi todo el mundo se acabó y ayudado de su luz, proseguir en sus caminos quiero yo no veo más que el camino de la fe, donde muy pocos han querido caminar le pido a Dios que me guarde en su amor, para llegar puro y limpio a su mansión seguiré a mi Jesús mire que se escucha eso, como que una cobertura, no sé como que lo he derrotado, delante de Dios y de estos hermanos mire, 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 mire como unas alas mire, mire como el espíritu, un salto, ay, salto, aleluya ay, salto ay, salto, ay, salto, aleluya ay, salto, aleluya ay, salto ay, salto gracias ¡Gracias, Señor! ¡Oh, gloria! ¡Oh, gloria! ¡Gracias! ¡Oh, que se va a ser hermosa! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Gracias!